Y ahora nos vamos a Hyundai Perú. Ronnie, una muy cordial bienvenida a Automundo. Ronnie, ¿en qué consiste este servicio Gildemeister Assiste? ¿Y por qué es tan importante Ronnie ahora en los tiempos de esta COVID? A ver Jorge, te explico. En base a esta nueva realidad, hemos planteado diferenciar los servicios que ofrecíamos. Nos hemos adaptado a lo que el cliente necesita hoy en día y hemos implementado el servicio Gildemeister Assiste, que no es otra cosa que llevar un taller ligero a la casa de nuestros clientes. Si tú como cliente tienes el auto que necesita hacer un cambio de aceite o que necesita hacer un cambio de batería o hasta un cambio de correas, una desinfección o cualquier trabajo ligero, tenemos más de 8 unidades con técnicos exclusivos, con todos los protocolos de bioseguridad y con un asesor virtual. Hacemos muchos más servicios, desde el cambio de filtro aéreo acondicionado, desde trabajos preventivos y correctivos, e inclusive tenemos una unidad de taller móvil completamente equipada para esos servicios. ¿Y con qué objetivo crearon este nuevo servicio? ¿Cuenta con paquetes especiales? Te comento, mira, cuando comenzamos a analizar esta nueva realidad, vimos que había un grupo de clientes que definitivamente no iba a usar el auto, que es una nueva realidad. Uno se compra el auto para usarlo y hemos tenido que adaptarnos a esa realidad y hemos armado paquetes para gente que va a usar muy poco el auto. ¿Qué necesita? Tener las llantas bien infladas, tener la desinfección, tener la batería en buen estado. Contamos con paquetes especiales que incluyen desde un servicio básico de inspección para que tu vehículo arranque con una batería y un escaneo de revisión de niveles, hasta paquetes más avanzados que te incluyen la desinfección en el auto, la aplicación de NERLIFE, el cambio de filtros y todo, como te comento, en la puerta de tu casa. Previa cita, el pago es 100% digital, no tienes que usar efectivo para nada y tenemos a todo nuestro personal correctamente capacitado para poder hacerlo con todo el cuidado del caso. Mira, te cuento, hemos inaugurado el centro de pintura express teniendo en cuenta una demanda insatisfecha de nuestros clientes. Te explico, muchos de nosotros tenemos daños ligeros en el auto que lamentablemente no corregimos o no arreglamos simplemente por falta de tiempo, no queremos quedarnos en el auto. Por eso hemos implementado un servicio en el cual podemos realizar trabajos de carrocería y pintura leves, hasta dos paños, en menos de 24 horas. Interesante. Y sabemos que existen protocolos ahora en cuanto a los protocolos de desinfección, en la atención, en el servicio de talleres, que es otro tema que es muy difundido hoy día, Ronnie. Te comento, Jorge, es muy importante y este fue uno de los primeros puntos que tomamos precaución. Te comento que soy el presidente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y me ha permitido llevar de la línea todo el protocolo que hemos implementado. Como verás en las imágenes de apoyo, tenemos un protocolo que no solamente desinfecta las partes de mayor contacto, nosotros desinfectamos todo el vehículo. Tenemos dos personas, como lo estás viendo, completamente protegidas con todos los implementos de bioseguridad, aplicando un desinfectante tanto al exterior del vehículo, a la maletera, a los asientos propiamente dichos, al motor, a los neumáticos. Luego de desinfectar el auto, lo pasamos a lavado. ¿Por qué motivo hacemos eso? Queremos que nuestros técnicos estén completamente seguros de que el vehículo no tenga ninguna posibilidad de contagio en su trabajo. Y adicionalmente, una vez que el vehículo es terminado de trabajar, vuelve a pasar por un segundo protocolo de desinfección. Eso quiere decir, desinfectamos completamente el auto al ingreso, por fuera, por dentro, motor, timón, totalmente. Adicionalmente, las inspecciones donde más esfuerzo hemos colocado y lo hacemos nuevamente al retirar. De tal manera que un cliente que deja el auto en el taller puede estar tranquilo de que definitivamente estamos cubriendo tanto la necesidad de protegernos a nuestros colaboradores como proteger a nuestros clientes. Ahora, para finalizar, Ronnie, por favor, ¿cuáles son los horarios que tienen en la red de Lima, de Trujillo? Y también, si quieres hacer una invitación a lo que es que hagan sus reservas para el mantenimiento de todo esto ahora con los nuevos protocolos de seguridad que nos estás mencionando. Gracias, Jorge. Te comento. Primero, reforzar que tenemos locales de Gildemester Retail en Surco, en Miraflores, en Pueblo Libre, en San Miguel y en Trujillo. En todos los locales, el horario de atención es de 7 y 30 de la mañana a 5 y 4 de la tarde. Lo que hemos hecho es adelantar un poco el horario para evitar la congestión de nuestros colaboradores en las horas punta de tráfico. Y puedes reservar la atención a través del Aló Gildemester. Recuerden, el 613-7777 o a través de nuestra página web www.gildemester-medioretail.pe Por ello, podrás encontrar toda la información necesaria de nuestros protocolos de atención y, insisto, les pedimos a todos nuestros clientes, cuando vengan, por favor, uno solo en el auto, sin ninguna cosa, para hacer más fácil el cuidado y desinfección de su vehículo y así poder atenderlos con la mejor facilidad del caso. Pero sobre todo, Ronnie, gracias a Hyundai Automotores Gildemester por esta información que es tan importante para todos el estar informados. Muchas gracias por tu visita, Jorge. Un saludo a todos los amigos de Automundo. Nos vemos. Como siempre, aquí en Automundo, tu casa. Gracias. 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 Gracias.